Como la rápido y furiosa bogotana, así es considerada esta mujer por parte de las autoridades. Ella, la que llevan ahí, es posada caminando con rumbo a una patrulla de la Policía de Bogotá. Dicen las autoridades que tenían por lo menos unas ocho anotaciones judiciales por diferentes delitos y según la investigación, era precisamente la conductora de esta organización delictiva dedicada al hurto de apartamentos. Ahí ustedes aprecian cuando tres sujetos ingresan a una vivienda con el propósito de hurtar los elementos. Más adelante incluso se evidencia cuando salen uno a uno los presuntos integrantes de esta red de crimen urbano y a toda velocidad pasa la rápido y furiosa de Bogotá para que los sujetos, luego de haber cometido el hurto, se puedan montar sin dejar rastro alguno. Incluso, pues ella pasa a tan alta velocidad que uno de los integrantes no se puede subir al vehículo. Sobre este caso se pronunció la Policía de Bogotá. Efectivamente, en la localidad de Suba, tres sujetos ingresan a una vivienda donde hurtan unos elementos. Al momento de estar hurtando a estos sujetos, llega uno de los propietarios de esta vivienda. Es ahí donde ellos emprenden la huida en un vehículo gris. El cuadrante es alertado, es ahí donde se activa el plan candado. Y más adelante, este vehículo es interceptado. Dando la captura de una femenina, recuperaron un celular e incautaron unos elementos que fueron utilizados para poder ingresar a la residencia. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de las anotaciones que lograron encontrar las autoridades sobre esa mujer de 48 años de edad, se encuentran una por falsedad en documento público, también por fraude procesal, por violencia contra servidor público, por lesiones personales, por amenazas, hurto y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.